El doctor Enrique Aguari Bañez, candidato a la presidencia municipal de Puebla, destacó la falta de empleo en polígonos de pobreza, por ello define que la coordinación con el sector empresarial trará consigo el incremento de recursos y fuentes de empleo. Es decir, en donde las calles son oscuras, la delincuencia se multiplica, entonces necesitamos el alumbrado para que entre otras razones las personas puedan vivir con más dignidad, pero también a su vez podamos combatir a los ladrones y también apoyar y respaldar a los empresarios poblanos que se quejan de que vienen empresarios de otras partes y los excluyen de la posibilidad de desarrollar sus negocios, sus empresas, las constructoras. Necesitamos apoyarlos por una razón muy simple, ellos necesitan empleo, necesitamos que los empresarios generen empleo y para que los empresarios generen empleo, pues necesitan trabajar. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.